Muy buenas a todos amantes de la velocidad, hoy vamos a ir con el maravilloso Force India Mercedes, ojo eh, Mercedes, chaval, madre mía, tengo en lluvia y vamos a él, vamos a ello, así que que sea lo que Dios quiera porque ahora viene, va a caer el diluvio universal. Bueno, ahí estamos en Montreal, en Canadá, mientras cae el diluvio universal de nuestras vidas, vamos a salir a la pista y vamos a intentar hacer una vuelta, esperemos, lo más limpia posible, vamos a ello, viendo lo determinante que puede ser, o lo cambiante que puede ser la lluvia en un juego, eh. Guau, que bonito era el Force India, me encantaba el decorado que tenían los Force India en aquel entonces, eh, guau, y aparte, guau, que guapos los efectos de lluvia, eh. Ahí. Que bonito, eh, que bonito, señores. Y ahora frenamos. Ese es mi tiempo, señores, ese es mi anterior tiempo. Y voy con el Ferrari, estaba haciendo unas vueltas con el Ferrari, el Ferrari aquel año era un avión. Sí. Guau, que bonito se ve, chaval, de verdad, eh, se ve esto, que da lujo, eh. Guau. No quiero, no quiero apretar mucho en la curva esta, porque puede patinarte el coche y te vas a tomar por culo, eh. No es broma, eh. Vamos. Dios, cómo llueve ahora, en esta zona, ¿no? En esta zona de la pista, aún por encima la recta, la que va más rápido es donde más llueve. Tócate los huevos. O sea, aún por encima el juego era de los primeros que incluían más zonas de lluvia en algunos lados que otro. Oye, que me parecía bastante realista, oye. Vale, bien. Vuelta, mejor, hostia. Mejor último sector. Oh, en serio, minuto 28. Eh, vale. ¿Cómo, de verdad, cómo lo pasé? Lo gané, le gané, o sea, ¿cómo le gané? Bueno, chicos. Gracias a todos por ver el video y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.